La oficina de información de Gibraltar dice que, tuvo que tomar medidas sobre uno de los tripulantes en respuesta a su comportamiento agresivo. La tripulación del barco pesquero Los Cabezas, con base en la línea de la Concepción, Cádiz, ha denunciado el hostigamiento por parte de la policía de Gibraltar, a la que acusan de utilizar gas pimienta, cuando faenaban esta mañana en aguas cercanas al Peñón. La oficina de información de Gibraltar ha confirmado esta en un comunicado que efectivos de la policía gibraltareña respondieron a una solicitud de asistencia del Departamento de Medio Ambiente tras constatar que un barco español estaba pescando en aguas del Peñón contraviniendo la ley de protección de la naturaleza y que, se negaba a acatar sus instrucciones. Según esta nota, los agentes utilizaron un aerosol incapacitante y tuvo que tomar medidas sobre uno de los tripulantes en respuesta a su comportamiento agresivo, que abandonó de inmediato, un incidente por el que han sido denunciados los tres miembros de la tripulación. El alcalde de la línea, Juan Franco, ha explicado que se ha puesto en contacto con el patrón mayor de la cofradía de pescadores, Juan Morente, para conocer los hechos y el estado de los dos pescadores afectados. Según le han relatado los pescadores, una embarcación de medio ambiente y otra de la policía de Gibraltar se han acercado hasta el pesquero linense, dedicado a la pesca con trasmayo, y han abordado la embarcación. Dos de los tripulantes han acudido a urgencias del hospital de la línea afectados, según ha señalado el patrón mayor, por el uso de un aerosol de gas pimienta. El alcalde de la línea se ha puesto también en contacto con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, para exponer su malestar por este incidente. Según ha manifestado, Picardo ha respondido que se interesará por el asunto para conocer todos los detalles.